Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektose Continuando con el gameplay de Need for Speed más Wanted Después de muchísimo tiempo Vieran que pasó un montón de tiempo No me acuerdo muy bien que es lo que nos habíamos quedado Ni siquiera me acuerdo como manejar con el mando Así que vamos a ver como va Y vamos a ver en que nos hemos quedado Espérate, ah no, espera con círculos, se elige acá Blacklist, muy bien Estamos con el negro, el negro Earl A ver, estamos actual 6 victoria Ya hemos hecho ya las pruebas parece Ya tenemos todas las pruebas Claro, faltan 2 Faltan los hitos Y la bolsa total, claro Entonces bueno, vamos a intentar hacer Las 2 que faltan, de paso que Con esto un poco recupero Como se maneja Ya, así que vamos a ver como va No me acuerdo nada sinceramente Voy a ver si me acuerdo Como estaban los controles hechos Madre, me vuelvo sordo Con los audífonos Ahí vamos Ajá, con R2L2 Vamos Uy, ya me están dejando atrás Su madre Ok Ok, me fijé en el juego Que creo que lo tenía A baja calidad del juego Así que le puse al máximo máximo Así que me están dando a 60 cuadros Antes me andaba, creo Solo a más de 100 Ahora solo me andaba a 60 Pero es suficiente Claro, muchísimo mejor que cualquier otro juego Que creo que tengo Y ahí está Vámonos de acá Y ahora me anda mucho mejor Está con todas las gráficas puestas ¡No te vas a voltear! Eso, 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 eso Aguanta, aguanta, aguanta Eso es, eso, vamos Ya, ya los pasé Eso es Uy, qué bonito frenar Eso es Uy, qué bonito frenar Eso es Uf, no, me metí mal Bueno, no importa Estamos bien Estamos bien Sí, sí me acuerdo Parece que no, no me he olvidado Estoy cosa, como les digo, con mando Y lo siento bien Ahora, para contarles Que tengo un nuevo mando Un mando de Play 3 De color azul Lo cambié por el otro que tenía Que era uno rojo Estaba ahí un poco mal En la conexión de USB Así que Lo pude hacer cambiar Ahora estoy con una mejor Ya, eso es Primera vuelta Ah, son tres vueltas, de verdad Vamos por la segunda Eso es Qué bonito que estoy corriendo, ah Uy, no, 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 no Qué dice, qué dice La palanca de la derecha No es la cámara, de verdad ¿Cuál es la cámara ahora? R1 No L1 Uy, L1 es la cámara lenta Ok No, 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 no No, no, no No, 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 no Taxi de mierda Pero ahí empezábamos con los taxistas No me acuerdo cuál es la cámara con triángulo No No Uy, qué pasó Qué pasó ahí Eso le he hecho aquí No le he hecho aquí como si hubiera sido un muro directo Chaval, no sé qué pasó ahí Qué desgracia Corre, 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 corre Ya me están alcanzando, no No, es que injusticia Que injusticia No me puedo creer Vamos, carrito, vamos No, no, ahí sí Vamos, Nitro, aumenta Justo ahora necesito Nitro Y no me aumenta el Nitro Desgracia, ya me están alcanzando Yo por estar intentando buscar la cámara hacia atrás ¿Con qué mierda les haces la cámara hacia atrás? Ay, no ¿Por qué los carros amarillos? Siempre me choco con los carros amarillos No puedo ver hacia atrás ¿Con qué botón se ve hacia atrás? ¿Con cuadrado? No, con cuadrado debe ser freno O algo No, pero si freno es L2 ¿Qué es cuadrado? Me tienta apretar el botón, pero si no Ya, 1, 2, 3 Nada, no pasó nada Ok, con triángulo Oh, no, 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 no Oh, no sabía que era eso No, no sabía que era eso Con triángulo No, ya me pasó Ven acá, maldito No, mi árbol es el puesto ahí ¿Qué? No No, 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 no sé con qué botón es la cámara hacia atrás, te lo juro Ah, capaz no le puse al mando, no me acuerdo. Pero ya, no importa, a la mía, creo que. Vamos, 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 ahora sí nos pasamos ya. No, en esa me dejé nomás por intentar buscar ahí un botón. Ah, a ver si les gano ya. Chao. Te voy, te voy. Chao, pi. Hasta la vista, pi. No, 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 no se volteó mi carro. Ay. No, 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 no. De la vuelta. Vamos, no. Ahora sí me servía eso. Pero avanza maldita sea. No puedo creer. No, avante. Ya me pasaron ya. Mínimo, tengo que ser en tercero aquí Porque esto es vueltas de De eliminación No No, no, no No me pasen pues Maldita sea Pues malditos Pues sin querer queriendo Ay, el camión Vamos, avanza Avanza, avanza Quítate a mi mano Chau Eso es Vamos por el primer puesto Ay, atrás me pasó Sí, sí me pasó No, 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 huele Huele, no soy cabrilla Huele Eso es, estamos bien, estamos bien Oh Oh Siempre me choco con los carros amarillos Todos escribo menos los amarillos ¿Qué me pasa? ¿Ves? ¿Cómo los esquivo? Víjese Puro amarillo Una mierda Vamos También, Norco Sí, agarramos fuerza No, no, no No ves Estamos bien Creo que estaba muy cerca el micrófono No 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 son los carros amarillos No los está aquí Me cago No, no No, no No Bueno, ya Nos dejé ir a correr A un rato A uno Onde sea Ahí se viene el mapa Uy Casi me paso No digo Traer con el carro amarillo Mierda No, no No, no Algarme Algarme Lo que hace Completa Ahí la El salto No me importa Estamos bien Y ahora sí les gano Ya lo voy a paliar Al menos que me choque con un carro amarillo Ya saben Vamos Lo bueno es que si me acuerdo como manejar Y lo chevere de Need for Speed es que tiene siempre su modo de conducir así Chevere, puede ser, una forma rara, veloz, pero controlable En cambio hay otros juegos que normalmente uno juega, sea carreras, tal vez no basado en lo mismo Por ejemplo en los antiguos GTA, donde depende del carro, derrapabas y toda esa cosa Pero mejor es siempre un Need for Speed en lo que es conducción, en juegos de conducción Así que bueno, este es uno de mis juegos favoritos Y hay otro que quisiera también traer que es el Need for Speed Dark Run Que lo jugué una vez y no lo llegué a terminar Justo me quedé en la parte final y no le pasaba, me acuerdo, al último Era bien complicado, a ver si lo llego a traer Pero eso ya será después, porque tengo otros juegos de carrera también por traer Que tengo que terminar este, doy dos años con este juego No puedo creerme, este juego debería haber durado una semana Pero bueno, ya no importa, vamos, pasalo, 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 pasalo Ay no ¡Qué miercoles! Pero qué pasó ahí Qué desgracia, cómo me hace rebotar así como pelota ahí ¿Qué? Choco como si fuera, no sé, un muro de concreto ahí, todo recontrafeo, qué desgracia Vamos, 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 carrito, vamos, carrito, vamos, carrito Vamos, segunda, tercera, vamos, tercera, cuarta, también la quinta Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Esto es que me alcanza, está muy cerca No, camión, ahora me choco con el camión, que es gracia No, 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 no está pasando, no está pasando Maldito, maldito, maldito Oh Ya está detrás, por favor No me pases No me pases Porque me muero Me muero No, 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 ahí está la meta Oh, ya Lo logré por poquito Vamos entonces Continuar ¿Qué pasó? Así que más, ya, bueno, listo Muy bien, esto es de... Este es el telefonito No, 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 no quiero saber nada No, este no es Muy bien, vamos entonces Vamos con los hitos mejor ya Parece que ya había completado uno Así que vamos a ir por estos de velocidad Que siempre sé hacer al principio Vamos a ver cuánto es la velocidad No vi también Pero vamos con todo Tal vez sea unos 200 O casi 200 kilómetros Estoy en contra Ay, qué feo estar en contra Eso es Ah, demasiado lento Maldición Otra vez A ver Ah, otra vez no vi A ver, vamos a ver, vamos a leer Porque no he leído, mira ¿Qué dice? Máximo de... Ah, 220 kilómetros Dios, qué abusivo, ¿sí? 240 el otro, ya, muy bien Lo vamos a hacer entonces, ¿eh? 220, ya lo saben Eso No te choques, por favor No te choques Te choques carrito 213 No 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 Muy lento No, vamos a hacerlo Al revés, ¿eh? Porque normalmente A veces al revés Funciona mejor O no sé Yo creo que desde aquí Será suficiente A ver, vamos a ver desde aquí Si lo hacemos ¿Qué quieren ahora estos policías? Muchos denuncias de vehículos A velocidad excesiva Podría tratarse de sospechosos En búsqueda Fueron vistos por última vez Dirigiéndose al sur Por el enlace de Petersburg Mentira, mentira Ah, no llegué Estuve cerca de nuevo Pero vamos a otra vez Otra vez Siempre de insistir Hasta que salga Vamos Frente, sí, 150 ya Ay, no, Poli, no Ay, me chico con el carro ahí Me va a fregar la poli No, digo Bueno, ya Después los hitos Por agotar, señor poli Ay, se lamento No, ya desapareció la cámara Igual no lo hacía Bueno, ya Vamos a ver Entonces por los hitos Ya lo estoy perdiendo Qué triste Son los polis En búsqueda Espera, ve aquí A ver si aparece algo Vamos Se aparece con polis No aparece nadie No me quieren Todavía se le apaga la pantalla No, ya fue de idiota No, ya fue de idiota No, ya se me apaga la pantalla No, ya Listo Bueno, no No soy sospechoso Has visto Me libre de la poli Vamos a ver si la hago ahora Listo, la hice Como pueden ver Así de rápido La hice Ahí está Llamadita Es claro 7000 suscriptores Información sobre el helicóptero de la PASMA Si te persegue Busca cobertura Ya Puede que sea rápido Pero no tiene visión de rayos X Allá No te vean entrar por nada del mundo O llamarán a las unidades terrestres Ahí se supone Nos vemos Ok Bueno, nos dio una cosa que ya sabemos Típico Vamos a la siguiente de los hitos Ya lo hicimos ahí Como siempre al revés Se hace a veces A ver, vamos a ver Este era Ay, ni siquiera leía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Velocia a luz Tienes que llegar a velocidad de luz O sea, no más No, no, no Llega, no te choques No te choques No te choques Que demasiado lento ¿Cuál? Como que demasiado lento A ver, a ver ¿Cuánto era? No me acuerdo 240 Qué abusivos la mía con 240 Vamos a meterle retro Entonces Para ver Su madre 100 km por hora En retroceso A ver Tira Qué abusivo Muy bien Vamos ahora sí Desde aquí Me la puso total Camión de mierda Me la puso total Ahí el piche Camión Estúpido Todavía me toca la bocilla, el desgraciado. No, no, qué abuso. ¿Cómo se le ocurre meterse ahí? Si sabe que estoy haciendo en esto tan importante. Bueno, ya no importa. Vamos entonces. De nuevo. A ver si llego a la velocidad que pide, pero sin nitro. No creo, pero si acaso... ¿Hasta cuánto llego así? 200, 200. Mira, pero es nitro. ¿Qué era demasiado? Ah, por el derrape que metí. Malita sea, malita sea, ¿por qué no me sale? No, 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 mete retro. Eso es. Ahora sí. Otra vez. Ahora sí lo hacemos. Solo que no tengo que derrapar. Ya me di cuenta. No tengo que derrapar nada más. Hay que llegar a los 220 acá. 210, 220. No, puta madre. Si no son los carros, son los derrapes. Qué desgracia. Otra vez. Y otra vez. No, poli no, poli no, por favor. A ver. Vamos entonces. Corre, 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 corre. Vamos, 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 200, 220. Ay, qué. No, mierda, poli. Uf, ya. De frente, no, me fui. Me chocó con la... Bueno, la hice. Aunque me chocé total ahí bien feo con el muro. Vean, no importa. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? El duda de la policía que golpea un mínimo de 12 coches. Consigue una bolsa de 30.000. Evito seis bloqueos. Consigue el radar. Marque 220. Oh, había otro radar ahí. 225. Vamos a hacer esa. No me he dado cuenta que había otro. Bueno, 225. Ya, vamos entonces por el tercer radar. No sabía que había un tercero. Pensé que siempre había dos. Esto es más fácil porque dice 225, pero es más difícil portarles las curvas. Por favor, no te choques. ¿Qué? Es demasiado lento. O sea, que ya se pasan de pinches. No puedo creerlo ya. Tengo que decir lento ahí, 225. Qué desgracia. A ver, si llevo 220 con el auto normal y con nitro, llevo hasta 260. Ay no, poli, 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 poli. Se fue, se fue el poli. Por favor, se va ahí. Eso es, eso es, eso es. Bien. Ahí se. No había carros. Por suerte. Muy bien, a ver. Ahí está, ahí se los besitos. Pero igual necesito hacer la bolsa. Así que, bueno, ya saben que la bolsa es esa de acá. Muy bien. Ahora sí. Hagamos la bolsita. La bolsita de compras. A ver, piso, poli. Que pegue, que pegue. Que pegue, que pegue. Pasa. Oh, fuck. Pasa, que pasa. Miren, lentito, lentito. Bueno, así para romper las cosas. Vamos a romper, a destruir todo. Oh, ahí está, ¿qué tiene ese carro amarillo? Ahora sí me choco con los carros amarillos en los canadaches. Ay, ese niño, poli. Destruye el poli alrededor. No voy a destruir esa cosa porque... Si no, se muere el poli. Ay, sí. No, 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 no. ¡Puede, puede, puede! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! Ya ahí vino otro. Se ha destruido esas cosas. ¡Uff! No veo nada. No veo nada, pero solo sé que se destruye todo. ¿Qué sé? ¡Puede! ¡Buenos días! ¡Oh, mamá, no, poli! ¿Me quedaste con el carro? ¡Ja, ja! ¡Central, que vengan todos los que están libres! ¡No, no, no, poli! ¡Hola! ¡Oh, no, poli! ¡Ya está! ¡Vámonos! 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 ¡Ya está, que se le caen las puertas! Se le cae todo ahí, pobre. ¡Uy, cómo va, piña! ¡Oh, no, no! ¡No voy a parar! ¡No, no! ¡No tengo freno, mire usted! Y cuando freno derrape el carro, nomás. Así que como que está medio raro el carro. No puedo parar. Disculpe. Intento frenarme con los objetos que hay a mi alrededor. ¡No, no, no! No, no, no Esto se da un control a la gripe, no digo Sabía que les iba a pasar a estos burros Ni yo me choco con eso Y estos vienen a chocarte Hola, hola, aquí estoy Ahí está Lo han perdido de vista ¿Qué estoy? Lo tenemos, lo tenemos Sí, acá estoy, venga Esto se pasa un pésil, ¿ya? Está mal llevando unos por atrás Eso, chócate con él Toma, miergale Venga, venga, venga Uy, nivel 3 Uy, condición 3, ok Aquí hay un bloqueo, vamos a lanzarlo por aquí Lo pasé Sí, reduzcame, reduzcame Con pastilla y chiquitolina Venga, ahí está, estos carros están mejor Claro, claro Venga, 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 venga Maxista bloqueo Venga, venga Venga, venga Casi me empotra a mí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Toma Toma Eso, oye Ya falta poquito Para llegar a los No No No, 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 no Casi me quedo ahí atorado Ahí está, llegué a los 30.000 Ya está, le hice Ahora necesito Estivar unos 3 bloqueos más No, macarrito No, macarrito Uh, no, 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 no ¡Venga! ¿Pero por aquí se puede ir? No, macarrito ¡Venga! Oye, oye, oye ¿Qué quieres? Ah, es verdad que tengo que golpear 12 policías más, así que vamos a ver, a ver, y ahora que ya sé que puedo subir gameplays de más tiempo, o sea, bueno, siempre he subido ya de más tiempo, así que me va a servir mucho. Ah, murió ya. A ver, dice que en un minuto y diez segundos vienen más refuerzos, pero a ver si es que me los libro. Acá hay otro, ahora polígrafo acá. ¡Por lo contrario! ¿Cuántos policías? Ah, no, hoy nueve de doce. Falta poco ya. ¡Uy, otro! Un bloqueo. ¿Ahora cómo está? Sí, pronto. Listo superado antes de los bloqueos. Solo faltan los policías ahí golpeando. Pueblo 6 se haya escapado. Atentos. Sí, camión, que sí, ayúl. Seguimos en código 3. A frenar, eh. Dale, poli, acérdese. ¡No, no, no, no! ¡Ah, mi suelda! ¡Mi suelda! ¡La cosa! ¡Ah, no, no, no! ¡Salí! ¡Salí! Gracias, poli, me ayudó. Uy, de suerte. He agarrado a todas las unidades. Necesito más recuerdos. Son más tristes estos polis. ¡Toma! Por gusto, ahí te doy. Voy a seguir chocando a los que siguen acá. ¡Voy, déjame chocar a tu compañero, hombre! ¡Chistoso! Ya. Ahí sí. Ay, creo que ya me frenó ahí y eso. Las justas. Ok, vinieron los refuerzos. Supuestamente esos son 15 vehículos. No los veo. ¡Oh, shit! Ahí están. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no, no! Eso me trajo. ¡El vehículo ha atravesado el bloqueo! ¡Ay, no, no, no! ¡Voy a cerrar! ¡No! ¡Mini van de mierda! Me quedé sin nitro. Necesito nitro. Necesito escapar de aquí. Ahora sí. Ok, bien. Me tienen un problemón. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy, chao! Vamos por las partes donde están los rojos. ¡Cuchas, man! ¡No los vi a los rinos ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya la hice toditas. Solo tengo que escapar ahí. ¡Vamos! ¡Y de ese lado! ¡Y de ese lado! ¡No! ¡No la vi! Ahora viniste a venir, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Chao, chao, chao! ¡Aca a la izquierda! ¡Ahí no! ¡A la izquierda! ¡Chao! ¡Ah! ¡Acá está, acá está, acá está, acá está! ¡Ahí dije para la derecha, fue! Bueno, se fue a la izquierda el carro. Bien, me evadió un montón de polis. Se quedaron ahí seis ahora para buscarme. ¡Que le adona, la adona! ¡Ahí que les encantan las donas! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Vamos por la siguiente! ¡Necesitaré todas las unidades disponibles en el Koso 3! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! 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 ¡Pero no contra el muro, pues! ¡Ey! ¡Carra estúpido! ¿Me siguen evadiendo? ¿Me siguen persiguiendo aún la entona aún? ¡Practicaré un 1041, atentos! ¡Se quedan con la donna! Por acá a la derecha Con efecto de sonido real de los carros de afuera me vienen, eh ¡Vamos con la antena, con la antena! ¡Chao! ¡Eso es! ¡Ahí una barricada! ¡Chao! ¡Jeje! ¡No me hizo nada! ¡Vamos, ahora sí! ¡Ya tengo que evadirlos! ¡Cállese, cállese! ¡Ya no estoy, ya no estoy! ¡No lo voy a ocultar por aquí! ¡Me voy a estacionar aquí! ¡Hacia al lado de este carro azul que se parece mucho al mío! ¡Ahí está! ¡Se podrán controles por delante de su última dirección! ¡Muy HD! ¡El carro de la derecha! ¡Jeje! ¡Que realismo! ¡Que realismo! ¡Muy bien! ¡Ahí me persigue! ¡Estoy feliz! ¡Ya dejen de buscarme pinches pobres idiotas! ¡Central! ¡Tenemos un sospechoso que se ajusta a la misma descripción del código 6! ¡Ay! ¡Que! ¡Sigo en código 3! ¡Que! ¡Como me vio! ¡Como me vio! ¡Ay joder! ¡Pucha! ¡Como es que me vio! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Echo! ¡Veén, bien, bien! ¡Qué maldito! ¡Veén, maldito! ¡Maldito! 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 Solo me persigue uno! Tengo que librarme de este maldito eh no sé de dónde me vio No le dije ya me lo libré ¡Exacto! ¡Chao! Vamos a la derecha He perdido el código 6, poned controles Vamos y termina por favor Está bien, está bien el video para empezar Está bien el video para... Lo voy a estacionar acá Acá estoy apretando con el teclado El botón para ver hacia atrás por si acaso Tenemos una posible concordancia, un momento Por favor Ya no más Ya dice bonita Camioncito por favor, vete, cambie de carril, pues no seas imbécil La madre Eish, Optimus Prime Vale, vale, vale Vale, ¿cómo estás? No me digas No me digas El sospechoso huye No me digas El sospechoso huye No me digas Sí, no me digas la cuenta No me digas ¿Qué pedo con las troncas? Vete Ay, otra barrigada Ay, sí No, me persiguen dos Me persiguen dos, uno atrás, otro delante aquí Por la derecha Oh, ahí estaba el Ah, hubiera ido por ahí Ahí estaba, ¿cómo se llama? El estadio Ahorita sea Otra dona, otra dona, para que les guste Por favor, no quiero un escondite así o así Porque ya no puedo evadirlos así nada Acá hay un escondite No hay un escondite Oye, perdido El pecho es la zona ¿Qué tal? Ah, volvete un lugar equivocado Tardaremos unos tres minutos en establecer un cuadrante Voy a salir por el otro lado para ver si me meto al escondite Tengo un vehículo igual a la descripción En cuanto sepa algo más, sus notenis Nooo El agregado de vehículo buscado. ¡Ah! ¡Maldito! Ya estaba ahí. Voy a intentar... Intentar ir... ...por la derecha, ¿sí? A ver si lo he llevado. ¡Está acabado con todos! Solo quiero yo. Necesito más refuerzos. Mentiroso. Recién acaba de venir. Dice que lo acaba con todo. Por favor, señor policía, déjeme. Mejoro de la vida. ¡Sorre! ¡Sale! ¡Sale! Acá había un atajo. Eso es. Salí volando. ¡Ah! Chau, 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 chau. Acá está mi... ...por acá no está mi... ...mi casa, ¿verdad? Ahí puedo evadirlo. Aquí está la casa, aquí está la casa. Aquí lo termino. ¡No! ¡Mita madre! ¿Qué es posible que me pongan una barricada justo ahí? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Maldito! Tan bonito que estaba ahí ahí la meta. Y me pone una barricada. ¡Qué desgraciados! ¡Uff! Este derrape me salvó. Creo que puedo ir por acá de nuevo. Parece que sí. Ya está la antena de nuevo. ¡Tan rápido! No, se veanla a construir. ¡Qué pronto. Ahí está con sus 50, 100... ...8x5... ...que la unidad está ahí en la zona. ¡Ah! Agentes, el sospechoso fue visto por última vez... ...NAH, me va a venir de frente. ... que el disparate de nuevo por Hollits Boulevard. Se va a trazar un perímetro alrededor de su última dirección conocida. Vamos, escóndete acá Escóndete acá Vamos, por favor, ya termina Tan bien que lo he hecho Ay, pero bueno Creo que yo lo voy a dejar hasta aquí ya Aunque no pueda salir, ya lo saldré yo por mí mismo Así que ahí hice yo los hitos todo Intentaré salir, si es que fallo Pues tendré que hacerlo de nuevo, así que espero que les haya gustado Esta parte de Need for Speed más Wanted Y nos vemos en el próximo video Amigos, por favor, que no me vea Se acerca, se acerca Esto es peor que Outlast Peor que juego de terror Nos vemos, chao Termina, 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 termina Que no me vea Que no me vea Se acerca Se acerca el boli Me muero, me muero Me muero, me muero Lo logré Sí Nos vemos, chao